Grupo Cero Televisión Así, para empezar con una risa Buenos días Buenas tardes, buenas noches Nosotros estamos recién preparadas En este crucero en el que vamos No sabemos en qué puerto vamos a empezar Ay, cómo me mueve Bueno, tenemos una invitada especial Que fue muy requerida La hemos raptado A la ciencia A la ciencia Alejandra la amenaza, la doctora amenaza Está presente con nosotras hoy ¿Y de qué vamos a hablar? Muchas gracias, un placer estar aquí Gracias a ti Habíamos sugerido, bueno, todas somos invitadas especiales Somos mujeres muy especiales Si a mí me raptaron ayer Todavía no la hemos recuperado Creo que íbamos a hablar de la imagen corporal La mujer y su imagen Qué tema Tan fascinante Bueno, también podríamos hablar de la mujer Y sus imágenes Y sus imágenes Ya esa es una puntualización Porque ya es una variabilidad Según cómo me levante Me veo maravillosa o desastrosa Total Ah, sí, porque hay incluso patologías Donde uno tiene distorsionada su imagen corporal Bueno, pero no hace falta, ¿no? Sin ser una patología Y a veces que... Un poco distorsionada A veces... Que me veo maravillosa A veces no ha pensado Ay, ¿por qué me miran tanto? Será que... Creo que todavía he hecho algo mal O me he pintado raro O yo qué sé, ¿no? Pero te sigue pasando eso, Aula Que la miren los ojos No, que sí Eso no lo dudo Pero que se sorprenda Que piense que ella tiene algo mal Porque... No, depende de eso Del día que te casas Si alguna vez estoy con la otra Estima más baja No piensa Ay, me miran Porque llamo la atención ¿No? Ajá En algún momento Llego a pensar Ay, ¿qué tendré de mal? Me hubiera puesto la blusa al revés Todavía me olvidé de los aras ¿A quién no le habrá pasado el humo? Sí Yo creo que... Así Y a veces, ¿no? Que uno ve que le miran Pero el otro no mira O al revés, ¿no? Digo que... Que son como reflejos, ¿no? También de tu propia mirada Pero yo ni siquiera... Yo planteaba una situación Incluso anterior A la mirada del otro, ¿no? Que es cuando te miras En el espejo a la mañana Y ya Uy Qué diferencia Y depende de la frase Que hayas escuchado Y depende de eso Y saber Hoy a la mañana Cuando me levanté Justo, por ejemplo Sí Es verdad Es increíble Pero seguramente Este era el tema Que llevamos a tratar hoy Pensé hacer un relato Acerca de La imagen en el espejo Y mi visión ¿No? De mí Que es otro tiempo Es decir La captación psíquica De mi imagen Nunca se ve reflejada En la imagen que veo ¿No? Entonces Un cuento así Relatando La situación A ver, para el consejo La rubia La rubia La rubia La cara que está ahí Qué linda Y yo Totalmente separada De mi cara Con mi juicio interno ¿No? Claro Claro Que ni siquiera coincide La imagen con la idea No, claro Claro Porque el imaginario Es otro De ver Sí Pero el otro A veces te hace De espejo Cuando te dice Qué bonita estás Tú ahí Te ves bonita Bueno A ver No te lo creo No, no No, no Pero puede ser Depende No, nunca No coincide A veces te dicen Qué bonita Y a veces te dicen Qué caripela Caripela Como que Carucha ¿No? Qué cara tenías ¿No? También pasa eso De calzada Sí De No sé Qué reflejará ¿No? Bueno El rubio Refleja Casi todos los sentimientos Bueno Pero engaña Engaña Claro Esa es la cosa que Que engaña Refleja La persona que conoces bien Lo puedes detectar ¿No? Engaña Porque a lo mejor Busca otro Busca otra realización De sus deseos Pero Yo viendo una persona Puedo decir Este es enfermo Este ¿No? Pero por tu mirada Entonces ¿Eres una experta O respecta A lecturas de caras? Bueno Yo creo que Digo porque Sí Una experta Y si no No sería posible Tampoco la actuación Si uno no pudiera Poner cara De Es verdad que Si vamos por la vida ¿Actuando? ¿Vamos actuando por la vida? No Actuando Sí También Vamos actuando También Vamos actuando Esta historia Esta historia Es una película ¿No? La vida es una película Uno pasa por la vida ¿No? Bueno Todas sus facetas Sí Sí Una película En la cual estoy Metido Actor principal Además ¿No? Prota todo el tiempo Sí Sí Esa cosa Alienante De la imagen Es interesante Porque Bueno No sé por qué Hoy me ha tocado Como psicoanalizarme Aquí Pero recuerdo Que cuando La película Cuando me vi En la película Como protagonista ¿En cuál película? ¿En cuál película? ¿En qué unas cuantas? Bueno ¿En mi única familia? Sí La que más me Me impactó En mi única familia Sí Pues Yo Yo sentía Que La imagen Era mucho más Grande Y más perdurable Que yo misma ¿No? Y Me parecía Como una cosa Extraterrestre Digamos Que eso Me fuera Sobrevivir Bueno También pasa Con la escritura Pero ahí Con la imagen Sí Es muy impactante Esa no me parece Además ¿No? La imagen Claro Siempre se mantiene En esa edad Claro Sí Claro Sin estado De ánimo ¿No? También Porque ahí En la actuación Sos otra Hay como Una lejanía De uno ¿No? Un extrañamiento Y volverse Esa otra De En el acto De la película Es interesante Sí Despegarse De Claro Sí Pero que tiene La imagen Que atrapa tanto Que No es como Y mira Lo primero Es como la comida Entra por los ojos Todo No No dicen Que la comida Entra por los ojos Primero Antes de por la boca Claro La imagen Es lo primero ¿No? Después viene El gran desencanto Cuando Uno abre la boca Entonces Ahí comienza El drama ¿No? El drama De la incongruencia El drama De las contradicciones El drama De los equívocos Sí Bueno Se manifiestan Pero también Es interesante Porque en el enamoramiento Uno transforma totalmente La imagen del otro Porque cuando dejas De estar enamorado Dices Pero Empieza a ver los defectos Claro Que es otra cosa Totalmente Que la mirada Depende de otra cosa Que no es el ojo Eso es interesante Bueno Pero hablábamos De la imagen En la mujer Esa importancia De la imagen En la mujer Que parece que es Como otra relación Para la mujer Que para el hombre ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Que no es lo mismo El hombre también Es muy importante Pero no Estamos diciendo Que es más importante Menos importante ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué es lo? Sí, sí, sí Para mí hay diferencia Claro No, la importancia De la imagen Es igual Y es formadora En ambos Y desde la imagen Del otro Digo Cuando la mamá Se lava la cara El niño Aprender a lavarse la cara Mirándola a ella Como se lava ¿No? Quiero decir Es fundamental Pero Aunque sea formadora Para los dos Yo creo que para la mujer Su belleza Que tiene que ver también Con la estética Con la imagen No confundamos imagen Con belleza Pero Es como Una cosa que viene A Digamos A suvenir una falta Ella se siente En un lugar Tenemos ese sentimiento De inferioridad Muchas veces las mujeres Que vamos por el mundo Como si los hombres Pudieran más que nosotras Pero ahí en la belleza Es como que hay Ella compensa ahí ¿No? Intenta compensar ahí A veces Yo creo que esa es Una diferencia fundamental Porque claro Si comparamos el tiempo Que carga una mujer En arreglarse Cada día En las imposiciones Que nos ponemos Para la imagen Cuando eso no interfiere En la tarea Y sin embargo Te da como Una fachada Frente al mundo Y no es un recreo Con el espejo Totalmente Y es un goce Porque a mí me da Es como hacer un cuadro Para a mí maquillarme Por la mañana Voy a pintar un cuadro ¿No? Es una cosa artística Es una cosa que ¿Para quién se pinta? Ay doctora Pues no Claro que a mí Me da igual Que me mire Pero ya me estoy mirando Yo en el espejo Ya está hecho el cuadro ¿No? Ya A mí me parece Que hay muchos prejuicios Con eso Y que para el hombre Y de hecho Ahora se ve Que cada vez El hombre Se cuida más Que hay más productos De belleza Que el mercado Está más enfocado También a la publicidad Masculina De la ropa Yo creo que para el hombre También es muy importante Lo del tema de la imagen Sí Que a lo mejor Él se está haciendo Tan esclavo como ella Yo no sé Si eso es un progreso O un retroceso Habría que Están las dos maneras De mirarlo También Ahora están de moda Las gorditas Por ejemplo Hay desfiles De modelos de gorditas Y es otra historia ¿No? Bueno Están lo pegando Porque hay tantas Ahí en Gran Vía Hay un desfile Todos los días De gorditas Qué gordísima Ah, porque van a Maldona ¿Sí? Claro No, no Pero que son gordas La gordita es así simpática Hay mucha gordura Y el mercado Lo está utilizando Ahora para vender más Digo que Claro Como con los hombres ¿No? Que es como una cosa Más comercial Que de Me parece Bueno Me acuerdo que Hace años Cuando fui a Italia Me sorprendió Ver todos los italianos Cómo cuidaban Su aspecto físico Iban al baño Como las mujeres A arreglarse Me acuerdo Haber ido a una discoteca Ahí abajo Dicían Míralos ¿No? Estaban todos ahí Arreglándose Y estaban Se cuidaban mucho Sí, sí Claro Lo que pasa El que más se puede burlar De él Está en los dos extremos Pero que siempre Tiene que ver Con la imagen Ah, ahora me lo explico Claro ¿Por qué te crees Que ha ganado Casado? Porque se parece a Le... Son igualitos Claro Son idénticos Ya estaba Medio camino hecho Total Es verdad Que los hombres Digo Las mujeres y los hombres Parece superficial Pero no es Y el apellido Casado Es un nombre serio Ay, por qué Bueno, por favor Ven Esa imagen no me gusta Para nada A mí me gustan Altísimos Delgadísimos Con una buena Pincha Pero ves Ay, qué Esa cosa Porque las mujeres No son Resulentes Si no Es mi tipo Y después Se termina enamorando De algo Que no tiene Nada que ver Con su tipo Pero eso Es como la imagen Ah, un tipo Por lo que le dices No dijiste Alguien Dijiste algo Pero que es un rasgo Ah, también Pero eso Es una genación Mental No, porque además No es verdad Que sea por la imagen La imagen es una parte Pero no es verdad Que la elección Sea por la imagen No No, porque la transformas Para poder enamorarte No, transformas al otro Para que se parezca Exactamente a tu objeto No, para que lo puedas amar Pero acá Olga hace un ratito Dijo si será un rasgo Histérico Y me acordé De la tapa De una revista Que sacaban En Buenos Aires Donde era La cara Muy bella De la histérica Y al lado La calavera Es decir Sin la máscara ¿No? Donde se juntaban La belleza Y la muerte Es decir Como dijeron antes ¿No? Para tapar la falta ¿Eh? La belleza En una máscara Para tapar Lo que está detrás ¿No? Me estabas acordando El recital que hicimos El jueves ¿Te acuerdas? Que en la mesa Estábamos nosotros cantando Y justo al lado Estaba la calavera Ah, bien Que molaba sexo ¿No? Sí Pero es muy interesante También Como el psicoanálisis Va transformando La relación Que uno tiene Con Bueno Va haciéndote evidente Porque te cambia La posición corporal Te humaniza La gente ¿No? Cambiamos nuestra Nuestra relación Con la belleza Con la estética Es que cambia Una persona total Es que lo Yo insisto en esta parte Porque precisamente Para dejar de estar ahí Atrapadas en eso ¿No? Porque la mujer Tiene un menosprecio Por su cuerpo A ella le cuesta O sea Es un esfuerzo cuidarse ¿No? Porque Digo Darse cuenta De que necesita cuidados Sí Para otro ¿No? Sí Siempre es para otro Siempre es para otro Y a veces no es para otro Y ahí es cuando Pero también uno es un otro Para sí mismo Digo Que es para otro Y es para ella también ¿No? Que es un otro Es verdad Sí Pero mira Que uno se mira a la mañana Cuando sale Y después Todas las imágenes Para los otros Digo que después Vas al baño Y dices Pero después es todo Para el otro No es que tú Lo mismo Cuando te arreglas Perdón Digo que uno se siente diferente Cuando se arregla O cuando va más Digo te mueves diferente Por el mundo También Pero yo creo que también Depende de la ocasión El para qué Para qué Si te arreglas diferente Por una razón Uno de los motivos De no cuidarse Es no tener para quién cuidarse Obviamente Eso es lo que iba a decir Eso es lo que iba a decir Que a veces se nuble el otro Y entra el dejarse estar No El descuido No me importa Pero muy interesante Porque cuando la gente se empareja O sobre todo cuando se casa Hay una modificación muy importante En los cuidados Muchas veces pasa La talla Si no estás bien Exacto Claro que la gente empieza a descuidarse Y se acomoda Y luego es Ya está Ya conseguí el amor Es un descuido Si yo tengo una teoría ahí Que hay una identificación En la mujer que se casa Con el hombre Con el que se casa Entonces si el hombre come Tres kilos de fideos Ella tiene que comer Para acompañarlo Tres kilos de fideos Bueno ahí pasa Eso pasa Pero también pasa Ya lo conseguí ¿No? Pasa eso Ya no necesito Arreglarme más Porque ya está Ya es mío para siempre Porque es un error total Bueno pero también es pensar Que el amor es eso ¿No? Puma Ya está Exacto Que no requiere un trabajo Que no hay que hacer más nada Ya nos hemos enamorado Porque le pasó a su mamá A su abuela A su bisabuela Que cuando se casaron Se pusieron gordas Claro Por identificación Pero es que no sé Con lo que es una mujer decente Una mujer decente Va tapada Aunque sea por toda su grasa ¿No? Pero que también es esa idea Para protegerse de la tendencia Una mujer hermosa Una mujer crítica Para la gente El deseo de infidelidad Para el siglo pasado Una mujer hermosa Es una mujer gordura Sí Pero luego los maridos Ven a las jovencitas Y a las que van Bueno pero ahora también Estamos en el otro extremo ¿No? Porque por la cuestión De seguir pareciendo joven Hay verdaderos desastres En los rostros Tenías ganas De esto Claro Tenías ganas Sí Cuando jóvenes No tiene nada que ver Con la cirugía estética ¿No? Para permanecer joven Es una cuestión Una actitud psíquica También Sobre todo Sí pero es el no poder Porque Ves la gente Que llega a la estética Es que es como Que no pueden evitarlo Bueno pero que tampoco Está mal que hacerse Una cosita Pero si digo que está mal Claro Eso es el problema Pero que eso Eso es no poder evitarlo Hasta se destrozan la cara Se transforman Todo por tal De no ver una arruga No le recuerda Te recuerda las arrugas vaginales Yo creo Claro La diferencia Pero hay muchos hombres Que también se están ahí Intentando Sí Porque hay una transformación Donde te propones Como objeto Para que el otro Te tome Y el hombre también Se propone como objeto Por eso Tiene el pelo Se la barba Que se yo ¿No? Como objeto Para que el otro Te mire Te tome ¿Y va a quedar El hombre de después? ¿No? El hombre también Bueno de todas maneras Digo porque es Hay alguna diferencia Entre este siglo Con respecto a la imagen Y las exigencias Con la imagen Que respecto a otros siglos anteriores Porque yo creo que también Es un siglo muy De la superficialidad De la Digo la superficie De la imagen De la tradición El reino de la imagen No surge con la televisión Pero en todo Es el superficial En todo Tampoco sé No hay grandes filósofos No hay grandes políticos Es que nadie se cuestiona en nada Todo es superficial ¿Visteis que está por ahí Circulando La fotografía De una mujer Del siglo pasado Así De No sé si era Persia Era una de las damas Del rey persa Y sacan la foto Y es como Un hombre gordo Con pigote Prácticamente Y eso era la imagen De belleza En ese momento Totalmente Yo no sé si es un burro O es una realidad Porque Bueno ¿Qué tal? Pero Rubén Rubén Ah bueno Pero Pero Era Gordita Pero Después Hay tribus Donde la belleza Se mide Por el número De rollitos Que tienes En la barriguita ¿No? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siempre es lo que más cuesta En todas las etapas de la humanidad Debe ser que eso costó Dar a la mujer Pero entonces Hablamos de la apariencia Que la belleza Como algo aparente Que te quiero vender algo Entonces me pongo muy guapa Para vendértelo Entonces Esa apariencia Entonces No es marketing Primera impresión ¿No? Digo Porque es una apariencia Que después Está bien Si la mujer Es muy guapa Y después Empieza a hablar Y deslumbra Bueno Yo creo que el discurso Es más fuerte Que su imagen Claro A veces La imagen Obstaculiza El discurso También La historieta De Eros Con la flecha El flechazo El golpe De vista ¿No? Coupe de fudre ¿Eh? ¿Sí? ¿Luego así? Es así Lo primero que impacta Es la imagen Bueno Pero hay que Por eso Que eso es como El marketing ¿No? Como hacen Vender el coche Con la mujer guapa Ahí en el coche Para que Pero que es lo que pasa Por lo que después Fracasa todo Porque si Es por la imagen Digo Si La seña ¿No? El trozo de carnaza Que pongo en la En la caña Para pescar Es la imagen ¿No? Pero después Si eso no está sostenido Por nada Claro No hay Después están Las desilusiones Y las reflexiones Claro Pero de todas formas Cuando uno se enamora Es de un rasgo ¿No? Y que tampoco es De la belleza Es que igual es el rasgo Que es como levantaba La ceja Igual De tu papá Hay gente Que se enamora De una especie O que sienten Simpatía ¿No? Compasión O que hay un Claro Para hacer compasión Sí Porque eso te pasa Sí Hay gente que se enamora De alguien enfermo Porque tiene Ganas de ser enfermera O deseos Es que en un enamoramiento Eso es como más estúpido A veces Por eso digo Bueno, casi todos los casos Bueno, pero es verdad Que la belleza Atrapa, ¿no? Me acordaba del síndrome de Stendhal ¿Qué es eso? Eso que frente a una obra de arte ¿No? Tienes como un estasis Ahí tienes que hasta Te puedes desmayar, ¿no? Hay un voz etéctico Digo, la belleza Claro Hay un voz etéctico Atrapa, sí Pero claro Pero la belleza No solamente de la imagen ¿No? No Digo, porque te puedes enamorar De un poeta Digo, de la escritura De la escritura Te enamoras Y la escritura Es como un enamoramiento Es igual La belleza y la imagen Eso lo estamos señalando Desde el principio Ah, perdón Que no hay una coincidencia Entre la belleza y la imagen Pero también está la imagen bella Y bella es lo que uno le atribuye Claro Porque digo No vamos a decir Cuál es el canon de belleza Como decía Virginia Puede ser Una cosa que a todo el mundo Le parece fea Total Como el poema de Aragón ¿No? Senté a la belleza en mi regazo Y la injurie Es decir Eso es amor Cago en la idea de belleza Que tiene la poesía habitualmente Y que canta a los dientes Es blancos A lo no sé qué No, a mí eso no es mi idea de belleza Claro, claro Por eso que es una cierta ¿No? Cuando uno es capaz de enamorarse De un objeto Que socialmente no está visto como bello Porque no entra en los canones sociales Y que uno puede igual enamorarse del otro ¿No? Digo que puede hacer frente a su enamoramiento Bueno, ahí hay autores que dicen que claro También es una cosa de la especie el amor Entonces digo que a la especie le da igual Si el otro es bello o no es bello Pero uno tiene que hacer frente Digo que yo no sé lo que me pasaría Me enamoro de uno De una que es así feo ¿Qué hago? La entrada a triunfar no la sé Porque la belleza también está en que cuando entras del brazo de alguien muy apuesto Y todo el mundo te mira Pero eso dices que le pasa también a la mujer eso Porque ya al hombre sí que es, ¿no? Eso de que el hombre lleve a una mujer hermosa Le da un, ¿no? Le da un estatus Sí, sí Y a la mujer también le pasa, ¿eh? Yo he disfrutado muchísimo De esas masculinas que me tomaban del brazo Y yo entraba como una reina Y todo el mundo decía ¿Qué habrá hecho eso? Éramos una pareja ideal, ¿viste? Bueno, una completud que Se diluía en la sopa Que nos traía el primer plato de sopa de cebollas Bueno Un poco de humor no viene mal, ¿no? Pero también tiene condicionantes Porque para la vestimenta, por ejemplo Estamos también muy determinados Por lo que nos quieran vender Vamos a la tienda Llega el otoño, llega el invierno Con la moda Y todos esos colores apagados Y todo muy estructurado O buscas mucho O luego también Que choca la manera que podamos vestir En la diferencia Tampoco nos permitimos tantas diferencias Cuando somos niños Bueno, nosotras sí, bastante ¿Has visto? Que nosotras parece que No sé de qué moda seguimos Pero ahí hay tres tonos similares Aquí hay dos tonos para ese Tampoco hay tantos, ¿eh? Bueno, bueno Sí, pero es verdad que siempre es todo para tapar las diferencias Es que eso es lo que más nos cuesta tolerar Que todos somos diferentes Y hay como una corriente para... Bueno, pero también es una cosa comercial, ¿no? Sí Y esa cosa de la mujer Que cuando abre el armario Dice ¿Qué me pongo hoy? No sé qué ponerme No tengo nada para ponerme Es el encuentro con la falta total No tengo, no tengo, no tengo No tengo, claro No tengo, no tengo nada, ¿no? Sí ¿Qué me voy a poner? Y tienes su armario Sí, sí, sí Pero eso no importa No se ve, ¿no? Ese día no tienes Bueno, me acuerdo que Me cuentan de Einstein Que él tenía todos los trajes Tenía pantalones negros y camisas negras Todo el armario igual, ¿no? Entonces no tenía que perder el tiempo De investigar en vestirse Cogía el... Eso está genial, ¿eh? Y ya está No pensaba Claro, claro Que nosotros Pero es que ese tiempo También es un goce, ¿no? El tiempo que tardamos en vestirnos Y cada día ser diferente Y cada día ser diferente Y el descubrimiento Y el descubrimiento De cómo queda Y luego cómo me veo Porque a veces me digo Ah, mira que... Eso es muy difícil Lo que están diciendo Porque cada día diferente Y mira, a veces no se puede, ¿no? Uno se repite Poco, poco La mirada es diferente Sí Sí, yo creo que el cambio No es tanto en la ropa Sino es en lo que puedes transmitir Y en la luminosidad del rostro Y en la sonrisa Sí, sí, sí No sé Un ser que... Clínica dental Que habla de que en ella Un esteticista No, digo Una persona que... Que... Transmite su vitalidad Es... Estoy viva Es muy importante Para mí lo que es la seducción Porque era... Y cómo se movía Todo era para seducir al otro Para seducir al que lo ha escuchado Bueno, pero... Pero ahí en todo... Que también los de 20 años Tienen sus dificultades Y sus problemáticas Y no es tan fácil Sí, a veces más Bueno, si tienen otras trabas Está bien Pero a los 91 Tú no tenías Tú no tenías A los 91 Tampoco las vas a tener a los 91 ¿Qué ves? No Mejor lo imagino Pero... Hay que hacer el camino ¿No? Para llegar Porque tú dices Que cuando... Por ejemplo ¿No? Lo de Carilda Que era la misma A los 20 años seduciendo Además tuvo que aprender ¿No? Todos esos años Tuvo que aprender A la supoesía Estaba ahí Haciéndole el cuerpo Estaba siempre enamorada Esos versos Que le hacían el cuerpo Lo dice ¿No? Lo escribe ¿No? Lo escribe Ajá Que a lo mejor También es eso ¿No? Cómo estar enamorada Sí, lo que decía Olga ¿No? Estar vivo Estar enamorada Enamorarse de cosas De la vida ¿No? Sí Luego también Cuando... Digo que la salud También se transmite En la belleza ¿No? Digo la salud física También ¿No? Sí La salud física Y psíquica Que es todo un continuo No hay... No hay... No es... Es una con otra No hay separación Entre las dos ¿A dónde hay que ir? Aquí, aquí Váganme aquí Porque la imagen No es lo mismo La imagen de un libro Que la imagen De un cuerpo Que tiene voz Que tiene sentimientos Que tiene una trayectoria Claro La belleza de lo caduco ¿No? De lo que va a morir La imagen de un libro Yo creo que el libro Es promotor De imágenes Dispara imágenes ¿No? Cuando lo lees una... Un libro Está bien No es tanto la apariencia Sino lo que va a producir Esa lectura ¿No? Como disparador de imágenes Sí Te mete en otro mundo Te hace imaginar cosas Te lleva por paisajes Te mete en drama ¿No? El paradorno de imágenes Sí Pero que está bien Lo que dice Yo creo que es lo que decía Cruz también Iba Que es diferente La imagen de un sujeto hablante Que de una cosa ¿No? Digo de un humano Que de una cosa Para el humano Lo que le impacta Es la imagen humana ¿No? Pero yo pensaba incluso ¿No? Imagínate Que tuviésemos invitados Bueno, invitado Público Ahí frente a nosotros Me imagino que para el público Tenernos ahí enfrente No es lo mismo Que mirarnos detrás de una pantalla ¿No? Porque hay una pulsión humana Que, bah Ayer mismo nos pasaba La pulsión humana está tan bien Sí, pero ayer mismo nos pasaba Estaba el público muy cerquita Y tenía dificultad para mirarnos Hacían así Hacían así ¿Eh? Hacían así Tener ahí esa pulsión Tan cerca Dentro de la pantalla No me tocó tanto Además uno puede hacer otra cosa No tiene por qué mirar todo el tiempo ¿No? Te puedes ir a planchar Y escuchar Y escuchar Digo que Qué idea Aplanchar Aplancharse la ruleta Así que bueno Con la imagen De la fotografía ¿Cómo es? Claro El vídeo Cuando tú miras un vídeo Los cuentos de Norma ¿No? Poder escuchar Digo que estar ahí Frente Bueno El contacto directo Con la persona Que mirar los vídeos de amenaza Por ejemplo Estar detrás de la cámara Mirando Estar ahí Escuchándolo No es lo mismo Que mirar un vídeo Bueno Clemón Imagínate Los cuentos de Norma Hay alguna función Que a mí me parece Que ahí no Pero los cuentos de Norma En un teatro Con 500 personas Que sería diferente Claro Pero también para Norma No solo para la Norma Que no es la Norma Sino para uno que está ahí Con público y sin público Claro Claro Digo porque aquí tenemos Que hacer un ejercicio simbólico De que allí hay una persona Bastante fácil Es bastante fácil Una persona No muchas Pues Bueno Imagínate Bueno Nosotros todas nos transformamos Frente a la cámara Somos otras Entonces me parece Que nos resulta bastante fácil Darnos cuenta Que ahí hay público En ese sentido Cruz Y luego está la otra cosa Que decía Norma Del disparador de imágenes Que también Como la palabra Produce imágenes Como en el sueño Que se transforma Una idea abstracta En una imagen O sea que es como Una proyección Y como si fuera Un cine interior Que proyecta Tanto han jugado Con la imagen Ahora me acuerdo Del striptease ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Un poema De Leopoldo de Luis No Las chicas Que se desnudan Ahí en el medio Del baile Y hacen el striptease ¿No? Y muestran su cuerpo Desnudo A veces Y a veces Te muestran el horror También ¿No? Porque me acuerdo Que una vez Fui a ver Un striptease De Transexuales O Gente que Se había operado Y gente que no se había operado Entonces El Impacto horroroso Fue cuando Él se desprendió De toda la ropa Y no era una mujer Era un hombre Ajá La madre Entonces también ¿No? Te muestran La otra cara De la belleza Ahí ¿No? También El horror Que es lo que decíamos Antes Con la calavera ¿No? Que hay un impacto visual Pero también En ambos sentidos Sí Pero algo de lo sinistro ¿No? De la sorpresa ¿No? Ajá Esto no me desesperaba Ah También Claro ¿No? No Porque yo me acuerdo Que una vez Vi un transexual así Y me impactó Era la jovencita Y que vi Tenía tetas y polla Y me había La parefálica Claro Es que Es un impacto Bueno Todavía En el octubre Hubo un paciente Ingrasado Muy grave Con ese ¿No? Que estaba operado ¿No? De las tetas Y tenía su sexo Masculino todavía Y era Todo el mundo Hablando ¿No? Era una fascinación Que había ido a ver O no No Una cosa Y decías Claro Como nos fascina Esta imagen ¿No? De la madre Sí Como hay una Esfinge La esfinge Es la que tiene Tetas y cuerpo De león O una cosa así ¿No? Tiene el cuerpo De una No Del sexo De la ficha No Porque por un lado Está la madre Fálica Y por el otro Me acordaba La cabeza De Medusa ¿No? Que es justamente Hablabas del horror Un poco De lo Eso no Que sería La inversa Bueno Se acabaron El tiempo va pasando La belleza También se transforma ¿No? Digamos O lo que se dice La belleza De la época ¿No? Y nosotros Hemos pasado Por las barras Por ejemplo ¿Cómo se llamaba La chica esa Que era Toda misita La barbie Bueno La inglesita También ¿No? Una mujer De inglesa Que no tenía Pecho No tenía nada Pero tú No tuviste Esa barbie Yo la barbie Sí Hasta hace poco La sigo cambiando Lo vestidito En cambio Lo vestido No la puedo tirar Cada vez Quiero ser más barbie Claro Eso es interesante Lo de los trastornos De la alimentación ¿No? Los trastornos De la percepción corporal Que lo banalizan mucho ¿No? Dicen que se identifican Con las modelos Y no Para nada Tiene que ver con eso Es una cuestión Mucho más ¿No? Con la muerte también Dejar de comer ¿No? Lo que te sostiene Que lo del discurso De la chica Que quiero ser más flaca Me voy a bordo Es un discurso manifiesto Es un discurso totalmente Que no es No es lo que le pasa Claro Es decir Que usamos entonces La imagen Claro Que es un disfraz Lo que decías De la máscara El otro día Una paciente me dice Es que mi padre me dice Mi padre me dice Que tengo el culo Como la Kim Kardashian ¿No? ¿No? Que tengo el culo Como la Kim Kardashian La Kardashian La que tiene el culo así Es famoso el culo La Kardashian Está asegurado Por millones de dólares Y entonces Ella que se siente gordita Se enoja Y le digo Usted le tiene que decir A su padre Que usted es su hija Que no le puede mirar el culo Claro Esa es la emoción Que está No hay una cosa Desgruosa Que bueno Que bueno Claro Y se va del culo Que no le importa Que sea gordo Ni nada Se trata de otra cosa Desviar así El sentido Para darse cuenta Claro Porque ella es gordita Para su papi También Es una cosa También Sí Pero tú ahí Apuntaste a otra cosa Una problemática psíquica En la bulimia Y en la anorexia Que va mucho más allá De la imagen Bien En la obesidad No hay también Una distancia Sí Lo que decíamos Aparte de que se ven flacas Muchas veces La distorsión Del esquema corporal Habías dicho Hace un ratito Y yo me acuerdo Que era un término Psiquiátrico Cuando íbamos Al loquero Al malcomo ¿No? Lo primero que veíamos Es que los tipos Tenían el cinturón A la altura Del esternón Que no tenían Cintura No 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 reconocían Donde iba El cinturón Que era la cintura Que era el pecho ¿No? Una distorsión Ahí Claro Porque es como si fuera fácil Aprender el propio cuerpo ¿No? Hacerse con él Digo Que no es nada fácil La cuestión de la frigidez Muchas veces Tiene que ver Con que no tienen Ni representación imaginaria De la vagina ¿No? No saben Que hay ahí En esa zona oscura Ahí abajo Me decía Pero te dio una ¿Pero dónde? Me decía yo Ahí abajo Ahí abajo Que hay abajo Que no puede ni pronunciar La palabra Sí Es una construcción También el cuerpo Y está hecho de palabras Decimos en el psicoanálisis Pero es interesante también Porque el baile Te da otra visión Y te enseña Parte del cuerpo Que tú no sabías Que se existía Pero entonces existen Porque lo mueves Digo Te dice la profe Pero en el poema Soy toda alma Sin cuerpo Precisamente ¿No? Cuando se baila Como si desapareciese El cuerpo Sí Pero primero El cuerpo Esa es la visión De las palabras Sí Pero es como el samurái Ya el cuerpo Habla solo Ya no es el Pero porque le ha dado Todo el entrenamiento Ahí Que justamente para Claro Me acuerdo De una gimnasia Que hacían Lo que inventaron Ahí los franceses Que se llama Un super nombre comercial La antigimnasia Y entonces es una práctica Que es para justamente Tomar conciencia De todo el cuerpo Y me acuerdo Un ejercicio Porque hice durante unos meses Y el ejercicio Consistía En para tomar conciencia De la boca Mover la lengua ¿No? Entonces te dejan Diez minutos Moviendo la lengua En tu boca Y te lees a la boca Así Y te mueves Y después Y eres ahí Y como Claro Y entonces Y después Bueno La práctica De esa gimnasia Para tomar conciencia Del cuerpo Después era hablar Se supone Que ahí Tenía que haber Alguna escucha ¿No? Pero Materia prima Para poder hablar Pero Claro Que cuando ejerces Ahí ¿No? Algo así Algo así Y voy a tener Entonces Pero una cosa Es el cuerpo Y otra cosa Es la imagen ¿No? Sí Pero decíamos De construir El cuerpo ¿No? Es decir Era Y también Se cambia la imagen Claro Claro Que se cambia La imagen Porque se cambia Tu posición En el mundo ¿No? De ir así A ver Claro A ir así Aquí estoy Pecho orgulloso Dicen Claro Claro Lo ves ahí A ver Pecho orgulloso Pero entonces ¿La imagen es del que mira O del que la proyecta O cómo es? ¿Cómo? O es una ¿Cómo se? No hay una cosa Sin el otro Que puede decir una frase ¿No? No hay separado Claro Está ahí En la mirada Además Uno no tiene la posibilidad De verse entero Claro Si no es Reflejado Por el otro En el espejo En el espejo Te ves por adelante O no te ves por atrás O te ves por atrás Y no te ves por adelante No, ves al otro por detrás Y dices Yo debo de tener conmigo Pero nunca apareció Una letra del espejo No 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 Pero La imagen Entonces Está fabricada Nuestra imagen Está fabricada Por también La mirada De los demás Y por las frases ¿No? Tú decías Claro Que si escuchas frases ¿No? Que hacen referencia A tu imagen ¿No? Cuando decimos Claro Que uno no se puede Relacionar con cualquiera Que tiene que cuidar ¿No? También eso ¿No? O como esa chica Que escuchaba demasiado Para la frase del padre Terminaba teniendo un culo así Cuando quizás no era cierto Claro Pero digo que también La imagen Para conformar una imagen Hace falta Digo Palabras Hace falta un pensamiento Hace falta No solo Que lo que te digan No sé qué Sino Mientras te pintas ¿Qué palabras tienes Sobre la pintura? ¿No? Que no es No es solo Una imagen Que es una construcción La imagen también Sí, sí Alejandra dice que es un cuadro ¿No? Porque ella pintó también ¿No? Tengo que eso A eso no me pasó nunca De hablarle al lápiz Es fácil Todavía no lo experimenté A ver cómo es La frase que tú tienes Sobre la pintura El maquillaje El maquillaje Claro El pensamiento ¿Para quién te estás maquillando Este día? Ah, yo siempre me maquillo para ¿Para qué? Para la misma No lo creo Para su fan Para la televisión Grupo 0 Eso Bueno, muchas gracias Hay que estudiar Hay que seguir estudiando Hay que seguir estudiando Sí, claro Bueno, hasta el próximo día Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós